hola qué tal los saludo con mucho gusto mónica bienvenidos a otro vídeo vamos a hacer un chocolate caliente un chocolate de la abuelita queda muy rico este chocolate pueden usar de al que gusten de cualquier marca tengo tres ruedas o tres tablillas de chocolate vamos a poner tres tazas de agua para poder disolverlo o derretirlo también vamos a poner el chocolate para hasta que se derrita lo mezclamos muy bien para que se derrita todos los pedacitos que ya no quede pedacitos de chocolate ya que empiece a hervir le podemos poner la leche voy a usar un galón para estas tres ruedas de chocolate queda muy bien con un galón de leche queda muy bien de dulce no necesita azúcar ya pero si les gusta un poco más dulce pues le pueden poner azúcar o leche condensada lo vamos a dejar hasta que hierva hasta que empiece a hervir lo mezclamos constantemente para que no se nos vaya a quemar y también se puede derramar ya que empiece a hervir lo apagamos y podemos espumarlo con el mismo globo o si no lo quieren espumar pues así también está muy bien ya estuvo listo vamos a servir para que lo preparen para su familia para que disfruten con un pan como ven pues queda muy bien espumado tiene mucha espuma con el puro globo pero si tienen molinillo también pueden espumarlo con el molinillo que es para chocolate pues los saludo y me despido mónica los saludo en otro vídeo que estén muy bien muchas gracias por ver nuestros vídeos ahí espérenos en otro bye gracias